...y de corte... ...y de corte... ...ahora vamos a necesitar el 5 de noche... ...por que ya vimos que estos eventos así yaşan de la frente... ...açi que vamos a necesitar los... ...nos lo vemos el vídeo... ...es tanto... ...os son los 7... ...un o un comandante que por ejemplo más... ...un acibí de los... ...con los que ha vento para nosotros es decir... ...los que tiene yaxit... ...posición por concepto... ...porque늘 tenemos así... ...de 15 o de 37... ...a 3 o de 0... ...a que si... ...de 37... ...pa 3... ...3, panco así... que para lo prometo un momento tendrás que recordarme con los nuevos datos y por hacer nuestro participante por medio de la multiplicación ¿Como lo que está pidiendo que multiplique? No, 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 no que multiplique, multiplique ¡Muchas! ¡Muchas! Muy bien, muy bien, la actualidad lo multiplicaré 7 por 3, 3, 3, 1, 3, para los grandes, ¿Todo lo que voy a escribir en 3, verdad? Ahí como en 3, ahora por 10, ahora por 100, ¿Y he multiplicado por 3 en el lugar de acción? ¿Cuántos nos hicimos 3? ¿No? ¿Cuántos nos hicimos? ¿Y es que es el medio de la duda? Oc... ¿Y es lo que tenemos que decir, Figuותר? ¡Pero que te deformationes! ¿Esto es libra, defamato no estoy contrayendo en 1 medio, 2 rebrosas 13 o sólo a medio, 10 medios, ¡Laja Mijión! 이라, indicar,直ante, под un metro de estés que queda 30 por 3, graphical yätelós Buro de después con la línea, quédese 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 dé Quédeseability ¿Vos? Aquí hay un brazo, aquí hay un brazo, aquí hay un brazo, aquí hay uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, tres, cuatro, cinco, seis, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Por qué no quieren haberse papás? Bueno, es que hay que ir para estos grupos que no saben que todos en realidad. Ahora vamos a tomar la verdad en brazo, que es que un momento, que es un momento, que es lo que consume. Ahora, ¿por qué haces el caso? No sé, lo que es lo que es, un momento, que no es lo que pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!